Bien, nos encontramos en esta linda tarde de sábado aquí en el Club Náutico y de Tenis Alto, que está repleto, los ayuda el clima, no pueden pedir más. Bueno, cuido que nos cuenten un poco qué se está desarrollando en esta linda tarde de sábado aquí en el club. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, un gustazo que estén acá acompañándonos en esta última tarde del torneo Leyenda, séptima edición ya. La verdad que sí, como decía, es una tarde hermosa, algo ventosa, pero linda, donde la gente puede venir y acompañar a los chicos que van a jugar. Están jugando el tercer y cuarto puesto del torneo, los equipos de Los Halcones y Locos por el Fútbol son los que están jugando en este momento. Y luego tenemos la esperada final, o no, no se sabe, pero en principio es la final, porque tanto el equipo del Narigón, que ganó la primera fase, la ganó el equipo del Narigón, llegó a la final de esta liguilla enfrentando a Tornillito, que fueron los segundos del torneo. Así que se dio la lógica, pero bueno, decimos que puede ser o no el último partido, porque si gana el equipo de Tornillito, queda una final más para enfrentar a los primeros que fueron el equipo del Narigón. Así que, bueno, muy contento, muy contento por el acompañamiento en general de todos. Se hizo un poquito extenso el torneo, pero bueno, creemos que ya vamos llegando bien. Y bueno, por supuesto, me encantaría que puedas charlar un poco con eso para que te cuente un poco qué le parece el torneo. Muy excelente. Bueno, obviamente yo sé que a uno le cuesta más por ahí hablar que otro, pero bueno, Mauri, por ejemplo, ser parte de esto y hacerlo hasta por amor al deporte o digo, para compartir en familia, también eso lleva a algo importante, más allá de lo competitivo, ¿verdad? Sí, mira, nosotros acá con el equipo Tornillito, acá con Alejandro, nos conocemos por fuera del torneo y la verdad que es muy lindo compartir entre amigos, porque en realidad es eso lo que es el torneo, un torneo entre amigos y la familia. Como vos verás, siempre viene familia, siempre te encontrás con alguien que a lo mejor hacía tiempo no se veía y la verdad que la gente del Náutico y Eduardo, junto con los chicos, presentan la cancha siempre en unas excelentes condiciones para que nosotros podamos venir a despuntar, porque después de los 40 se llama despuntar, y bueno, este vicio tan lindo que a nosotros nos reúne que es el fútbol, ¿no? Eso es un poco la... Mauri, ¿vos estás participando del equipo de Tornillitos desde el primer momento? No, yo estoy, esta es mi quinta temporada acá, anteriormente estaban otros compañeros, pero ya hace 5 años que pertenezco al mismo equipo, así que si bien vamos rotando alguno, por lo menos hace un tiempo que estamos estables acá. ¿Vos estás en el arco? Y sí, y hasta ahora estamos acá, cumpliendo el rol que me toca, a veces me digo todas las puteadas, pero bueno, así me gusta. Bueno, Ale también, ¿no? Siendo parte, me gusta esto que se genera, esta complicidad y también un poco pasarla bien. Sí, es así, un poco como decía Mauricio, quería agradecerle mucho a los chicos del Náutico, porque la verdad que año a año va mejorando la organización, en el sentido que ya se ha hecho un grupo humano entre todos, por más que todo queremos ganar, pero la verdad que tengo que destacar que Eduardo este año ha sido muy limpio, ha sido, se ha jugado todo de vuelta con ganas de ganar, pero en buena fe, se termina el partido, nos felicitamos todos, y bueno, y en el caso mío en particular, después, ya que cumplí 52 años, estar jugando un torneo mayor de 40, en equipo acá con los chicos del equipo Narigón, que se armó, se ha hecho un grupo muy, muy lindo, la verdad que nos dotamos de que se arrancó, creo que es la séptima edición, y seguimos ahí, así que va cerca el retiro, pero lo lindo que, como dijo Mauricio, podemos despuntar el vicio que es algo lindo, como el fútbol, que nos ha acompañado desde chico, y bueno, así que también agradecerle a ustedes que estén acá, y bueno, esperemos que sea un, más que todo, un lindo partido de fútbol, después el resultado pasa a ser un... Bien, este entonces, estamos a minutos nada más de ver la final, entonces. Sí, sí, ahora se va a jugar la final, es el, en realidad, la final de la Liguilla, este, si, como dijo Eduardo, si ganamos nosotros, creo que se termina acá, si perdemos, hay otro, otro partido con el mismo rival, y también recordar que el año pasado fue esta misma final, se repite, así que bueno, este, así que bueno, estamos ya listos para jugar. Excelente, bueno, Eduardo, quiero que me cuentes cómo te preparás para esta temporada, porque ya sabemos que estamos casi a minutos, ¿no?, de la primavera, hay que arrancar con la pileta, y con un montón de otras actividades más, además de las que ya tiene el club. Sí, la verdad que sí, la verdad, bueno, hoy me agarrás un poco como, con una incertidumbre importante, pero bueno, es como que estoy un poco acostumbrado a esto, de saber que nosotros empezamos los motores, bueno, ahora el fútbol nos acompaña mucho, entonces la gente ya, el club náutico ya está en boca de mucha más gente, pero lo que es temporada propiamente dicho, bueno, nada, hay que empezar a remar, a generar, y bueno, es un costo importante que se necesita para comenzar la temporada, y una vez que se comienza, bueno, sí, ya distinto, pero obviamente el náutico va a estar funcionando, con la colonia, ya estuve en contacto con Bolli, con Camila, para, bueno, la colonia de todos los años, la misma colonia de 2 a 6 de la tarde, las canchas de tenis, que bueno, ahora contamos con 5 canchas de tenis, el beach volley, que también ya nos están diciendo, Edu, mirá que vamos a ir, así que ya cómo está la cancha, y bueno, empieza ahora la motivación del club náutico, pero contentos y siempre confiando en que la gente nos va a acompañar, así que bueno, es un poco esto, generar ya que el club náutico esté en boca de todos durante todo el año, lo que más o menos queríamos generar desde el principio, esa era la idea, y bueno, creo que de a poquito estamos logrando, y bueno, siempre uno trata, por ejemplo, ahora con el tema del fútbol, ya están las posibilidades de, como decía Ale, hay gente que ya ha jugado los 7 torneos, entonces vos comenzás con, bueno, nosotros, por ejemplo, comenzás con 49, 48, estás cerca de los 40, cuando querés acordar, hoy tenés 52, 53, 54, y siempre se renueva, siempre se genera, siempre está el de 40, ¿entendés?, en el torneo, entonces ya está como la necesidad de jugar un más 50, también poder hacer un torneo femenino, bueno, vamos a abrir un poquito el abanico y creemos que tenemos para mucho más, queremos agradecer, por supuesto, el sponsor BJ Confecciones, Claudio Monsalvo, que nos acompañó durante todo el torneo, y bueno, ya estamos pensando en la octava edición, que seguramente se va a sumar uno, dos o hasta tres equipos más, bueno, estamos muy contentos, estamos muy contentos. Bueno, me encanta, me encanta que no decaiga, los dejamos porque sabemos que hay un momento importante ahora, y bueno, y felicitaciones tanto al presidente como a los equipos y a todos los que participan de este club náutico de tenis alto, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.